¿Qué es la evolución de los trenes de borrasca? El criterio que se utilizó para aplazar en su momento, el sábado, la salida del primer día, que yo le doy un sobresaliente, pues se sigue manteniendo. Ha habido una serie de bajadas y subidas de viento, pero se sigue manteniendo ese criterio conforme una borrasca muy fuerte está entrando ahora por el suroeste, quedaría 24 horas o quizás un poco menos o un poco más, dependiendo de todos los cambios tan rápidos que hay, de muy mal a mar y muy mal tiempo. Entonces, visto lo visto y el criterio se mantiene, pues se ha decidido aplazar otras 24 horas, 48, 36, a la vista de la evolución. Una inestabilidad relativa. En 500 milibares a 5.000 metros de altura está muy estable, tremendamente estable. Hay una corriente de aire fuerte, muy fuerte del oeste, continua, lleva meses habiéndola, que es lo normal en estos tiempos, pero no tan fuerte. Hay 100 nudos, 110 nudos, que es lo normal en altitud. ¿Qué ocurre? Que eso está mandando una serie de borrascas fuertes a lo largo del Atlántico, con un anticiclón de las Azores un poco bajo, más bajo de lo normal, pues está produciendo toda esta inestabilidad, entre comillas, aquí en el sur, que debería estar más calmito, con ese anticiclón de Canarias más alto. Está bajando, subiendo, bajando, subiendo, cada pocas horas, entonces es muy cambiante, muy cambiante. Es una inestabilidad estable en torno a esos cambios. Pero claro, esos cambios te producen 30, 35 nudos a una salida de una flota, pues que la puede liar.